Producto de la intervención operativa que se mantiene en la salida al oriente de la capital por parte de los equipos de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa potenciando sus operaciones, realizando saturaciones, patrullajes móviles, puntos de control, labores de inteligencia e investigación, lo que ha permitido que en las últimas horas, en dos acciones simultáneas, se lograra darle captura a cuatro individuos quienes están relacionados a diferentes estructuras criminales encargados de venir ejerciendo diferentes ilícitos con los cuales venían atentando en contra de la seguridad de la población hondureña. La primera operación se logró concretar en el sector de la colonia Villanueva. En este lugar, los investigadores lograron darle captura a un individuo quien, según investigaciones, es integrante activo de la Mara Salvatrucha, encargado de ejercer actividades propias del sicariato, que se traduce en homicidios, como también la venta y distribución de narcóticos. Él ha sido identificado por las autoridades como Cristian David Murillo Castillo, tiene 25 años de edad. A él lo identifican al interior de la Mara Salvatrucha con el alias de El Colocho. Al momento de ser capturado, a él se le han decomisado varios envoltorios que contienen en su interior piedras de supuesto crack, los cuales distribuían esta zona de la ciudad. Asimismo, se le han decomisado varios proyectiles de un arma de fuego de uso prohibido. Sobre el decomiso de esta munición, se están ampliando las líneas investigativas para verificar de qué forma están adquiriendo esta munición y, por supuesto, ellos estarían relacionados a cometer diferentes ilícitos. Se busca verificar en qué tipo de hechos delictivos estarían relacionados puntualmente. Una segunda operación se logró concretar en el sector del jicarito, en el Valle del Zamorano. En este lugar, los investigadores lograron darle captura a tres individuos, quienes, según las indagaciones, estarían relacionados a la pandilla 18, responsables de ejercer la venta y distribución de narcóticos. Dentro de los capturados figura Lirian Noel Velázquez Alvarado, de 22 años, Jeslen Lisbeth Castellanos Aguilera, de 19 años, y Franklin Agüero García, de 30 años. Al momento de ser capturados, a ellos se les han decomisado varios envoltorios que contienen en su interior sus puestos narcóticos, entre ellos piedras de supuesto crack y herba seca supuesta marihuana, la cual distribuían en esta zona del Valle del Zamorano. Asimismo, a ellos se les decomisó dinero en efectivo proveniente de esta actividad delictiva, además de un aparato telefónico, el cual va a ser objeto de minuciosas investigaciones, ya que se presume el aparato estaría relacionado a la coordinación de sus actividades delictivas. Importante mencionar, se continuará potenciando estratégicamente la operatividad en la zona que se mantiene intervenida. Hablamos la colonia Vía Nueva, Vía Vieja, Los Pinos, Brisas de Oriente y sectores aledaños. Motivamos a la población hondureña que se informa a través de estas plataformas sigan generando sus denuncias a través de la línea 143 o el 911.